¡Hola! ¿Qué tal amigos seguidores de las redes sociales y de nuestra página web de Contra.noticias? Hoy tenemos el placer, una vez más, en una entrevista, de tener a María Virginia, quien es coordinadora de Pipe Peak y también es misionera de Cristo Resucitó. Hola, ¿cómo está? Es un placer. Hola, muy bien, gracias. Yo también es un placer. Bueno, usted me comenta que es la coordinadora de Pipe Peak. ¿Qué es Pipe Peak? Pipe Peak es un proyecto de atención integral a la persona inmunodeprimida. Y este proyecto tiene una casa hogar que se llama Cafarnao, donde atendemos directamente a la persona ya afectada por VIH-CIDA o personas infectocontagiosas, que están solas, abandonadas o de escasos recursos que no pueda ser atendida por algún familiar. ¿Cuáles son los objetivos o misiones que ustedes tienen en este programa? Lo primero es promover la concientización de hacer la prevención sobre VIH-CIDA de una manera humana y humanizadora. De atender y, bueno, de no discriminar a quienes ya están afectados por VIH-CIDA. Nuestra labor es advertir y promover sobre los medios de contagio para que la gente haga conciencia y se disminuya el número de personas infectadas y que se afectan por el VIH-CIDA. ¿Hay alguna edad que esté limitada o es el público en general? No hay ninguna edad, así que diga, los de 14 años son... No, todos somos vulnerables a ser infectados, jóvenes, niños, ancianos, ricos, doctores, pobres, todo el mundo es vulnerable a esta enfermedad. ¿Desde cuándo está este programa? Desde 1996 a 100. O sea, tiene 23 años, casi 24. Ya nací en el 1996. Sí, desde entonces estamos aquí con este trabajo, esta labor de hacer la conciencia. Nosotros vamos donde nos invitan, a escuelas, parroquias, empresas, donde podamos hacer esta concientización de la prevención del VIH-CIDA, ya que, pues lamentablemente, no disminuyen las estadísticas por la manera que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pero es muy importante hacer la conciencia para disminuir. Y como dice ahí, ¿no? Este, no pasar de largo frente al hombre que soy, pero también, este, no ser uno más en el número de las estadísticas. ¿Usted atiene personalmente a esas personas? Sí, sí, yo soy enfermera profesional, soy enfermera general, y, bueno, la atención que ofrecemos. No contamos con un recurso así, un presupuesto estable que diga, bueno, podemos pagar un enfermero laico. Nosotros somos los que atendemos de... Es voluntario, ¿no? Sí. Entonces, este, la atención que ofrecemos en el hogar Cafarnaúl es la atención de enfermería, quienes tienen, es muy constante que tengamos enfermos con escaras, con llagas. Entonces, la atención que damos es de alimentación, ropa, curación, el tratamiento, tanto retroviral como el tratamiento para las enfermedades oportunistas. Todo esto lo hacemos totalmente gratuito. ¿Todos esos recursos, cómo los obtienen? Como religiosas, nosotros decimos que de la divina providencia, pero esto se falta a través de la gente generosa, de escuelas, empresas, en las parroquias, o cada año salimos a los cruceros para hacer la sensibilización de la prevención de VIH-Sida, y a la vez hacemos un boteo, así lo hacemos. Acabamos de terminar este boteo, que fue el 24 de noviembre. Pero continuamos nosotros buscando el recurso, ya que, pues, tenemos los enfermos, no hay quien nos pague, ni quien les pague lo que ellos necesitan, y por eso constantemente estamos, decimos, estiramos la mano por aquellos que no pueden estirar, y somos la voz de aquellos que no pueden estirar. Y tienen muchas personas, o sea, ¿cuántas son las personas que tienen ahí atendiendo? Actualmente son 20 personas. Un paciente actualmente, yo gasto 35 gastos, 10 por 10, diariamente, en hacerle la curación. Un paciente. Y este mismo paciente gasta al día ocho pañales. ¡Wow! O ocho pañales. O sea, es un gasto muy alto, y por eso no es necesario tocar puertas, parroquias, empresas, escuelas, y en la calle, en las plazas. ¿Qué experiencias han tenido durante estos casi 23 años? Algo destacado. Mire, ha habido jóvenes que han sido voluntarios, y se han acercado ahorita, ya han formado una familia, y nos han dicho, madre, gracias por el tiempo que yo estuve haciendo la labor de voluntario. Yo tomé mucha conciencia, yo me cuido, no con un preservativo. Yo soy fiel a mi pareja. Yo formé mi familia, y yo la estoy cuidando, y yo estoy formando a mis hijos de que tengan esta prevención, ¿sí? Porque la prevención no es un preservativo. Es la conciencia y ser fiel a tu pareja. Aún nosotros no tenemos nada en contra de los homosexuales. Pero hay una hermana que me dice, bueno, si tú eres homosexual y tienes tu pareja, tú ser fiel a tu pareja, para que no encuentres la enfermedad. Pues sí. ¿Sí? Es la manera en que vamos a disminuir la estadística. Ahora sí que hacer lo correcto, ¿no? Porque eso es lo correcto que se debe. Y a los jóvenes que se detengan, que se atreven a decir no, ¿sí? Para, porque se pueden encontrar con la enfermedad. Pues en esto, pues, se llega a una conclusión. ¿Cómo dicen? ¿Cómo vamos a acabar con el SIDA? Yo creo que los jóvenes deberían hacer lo correcto. Es la única forma que podríamos acabar con esta enfermedad. Para un niño, que él nació con la enfermedad y ha hecho SIDA, y él le decía a los jóvenes, dice, no te masturbes. Luego él hablaba de una masturbación mental, ni siquiera física. Dice, no te masturbes. ¿Por qué? Porque hay que detener la voluntad, hay que comentar y acrecentar la voluntad. La voluntad cuenta mucho para decir no. Y, por ejemplo, ¿tienen algún... ¿Dónde los pueden encontrar para que aquellas personas puedan donar esos recursos que necesitan? Hay algunos beneficios que desde que llegamos aquí nos han estado apoyando, son constantes. Pero, bueno, la misma crisis económica le ha afectado a algunos y se ha ido disminuyendo. Son muy pocos los bienhechores con los que contamos estables, pero no es suficiente para solucionarlo. Sí, pero ¿dónde pueden ir para poder, este... A la bienhechores? Ah, claro que sí. Perdón, en la casa hogar Cafarnaú. Estamos ubicados en el complejo de la ciudad de la Alegria. Ahí estamos. Entonces, es el hogar que está al fondo de la ciudad de la Alegria. Pero cada hogar de la ciudad de la Alegria es independiente. Cada hogar tiene que buscar su propio recurso. Y para aquellas personas que necesitan ayuda y quieren ingresar a este programa o a esta casa hogar, ¿qué requisitos necesitan? Bueno, una que esté enferma, que Dios quiera que no hubiese, ¿verdad? Y que sea solo y que realmente requiera la que sea. Que sean solos. Solos. Ya si la familia es muy pobre, la misma familia tiene que ir a esa visita, el apoyo a la gente. Es lo único que necesita. Sí. Tienen que traer todo lo que es lo personal. Sí, tienen que tener documentos para poder llevar un seguimiento, un tratamiento adecuado. Y algo más que desea agregar, palabras a los ciudadanos o jóvenes o familias también, padres de familia. Nos sigue a papá, mamá, que sean conscientes en relación a su relación de pareja. Si la fidelidad cuenta mucho. La integridad del matrimonio, porque el joven afectado por un matrimonio afectado es un futuro drogadicto, un futuro deprimido, un futuro enfermo de VIH. A los enfermos, bueno, tenemos teléfono, es 898-6231 o 9988-656502. Nos pueden llamar y hacemos, concertamos una cita para ponernos de acuerdo. Y a todos los que nos están escuchando, por caridad, sean esa voz, sean esa divina providencia para nuestro grupo. ¿Alguna página donde la pueden encontrar o solamente un número de teléfono? Por el momento, si Paipi, si ellos entran ahí, buscan así como tal Paipi, pueden encontrar mayor información. O en estos, solamente no, no, no tenemos nada. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y aceptar nuestra invitación. La verdad, aquellos jóvenes que necesitan ayuda pueden venir a este proyecto, a este Casa Hogar, Paipi, pues los pueden ayudar con la, es la hermana, ¿no? María Virginia. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Soy Aquilín Vásquez y hasta la próxima. ¡Gracias!